Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente a la gestión de los recursos humanos. En la pasada sesión estuvimos estudiando el recibo de salario o nómina. En esta sesión del tema vamos a hablar de las relaciones laborales. Vamos con ello entonces. Bueno, cuando hablamos de relaciones laborales nos estamos refiriendo a todas aquellas actividades que unen firmemente a la empresa con sus trabajadoras, trabajadores a través de sus representantes, como pueden ser los comités de empresa en aquellos casos en los que la empresa tiene entre 50 y 250 trabajadores, el comité es el que representa a los trabajadores. En el caso de empresas de entre 10 y 50 trabajadores serán las delegadas y delegados quienes representarán a los trabajadores. Y finalmente los enlaces sindicales que representan a un sindicato en empresas de más de 250 trabajadores. Estos representantes tienen la responsabilidad de ocuparse de las condiciones laborales de los trabajadores de la negociación de convenios colectivos y de ejercer de mediadores en caso de conflictos laborales. Debemos explicar aquí entonces tres conceptos fundamentales. Por un lado, los sindicatos son asociaciones de trabajadoras y trabajadores que trabajan para defender sus intereses laborales como pueden ser las condiciones en las que se realiza el trabajo y en general todas aquellas condiciones económicas, sociales y políticas. Es muy importante que sepáis que la libertad sindical es un derecho básico que está recogido en la constitución y hay por tanto derecho a afiliarse o no a cualquier sindicato. La negociación colectiva es el proceso que busca llegar a acuerdos entre el colectivo de trabajadoras trabajadores y los empresarios para pactar condiciones laborales dentro de una empresa o un grupo de empresa. Normalmente de estas negociaciones colectivas surgen los denominados convenios colectivos que deberán siempre respetar los derechos recogidos en el estado de los trabajadores que, como ya dijimos, es la norma mínima en derecho laboral. Y por último, los conflictos de intereses que surgen cuando los intereses de personas trabajadoras chocan con los intereses de la empresa y en cuyo caso se debe recurrir a la negociación colectiva para la resolución de dicho conflicto y llegar a puntos de encuentro para establecer acuerdos. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Como veis ha sido una sesión muy cortita, muy breve para compensar la sesión larga de los salarios. Espero que hayáis entendido bien estos conceptos que hemos visto hoy y que hayáis anotado todas vuestras dudas que podemos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.